¡Suscríbete al canal! 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 en abajo, en el dragón. Se van a morir. Bien, está muerto su jungla. No. Podría ir para el dragón, pero voy a llevar el panteo con el herald. Voy a llevar el panteo con el herald. Y si le da el tiempo, que el tipo tire a ulti y que intente robar el dragón. No, amigo, pero no te muevas tanto, amigo. Le pega uno de cada lado y ya está, men. Lo mueve demasiado, es un boludo. ¡Mátalo, boludo! No te puedo creer, en serio, men. Pero es mi tía, lo tirará ulti, ulti, ulti. Voy a tirar fantasma. Voy a ir rápido para la team, Fabio, a ver si llegó. Voy corriendo, gente. Espérenme, 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 espérenme. Vamos, tiramos acá, tiramos la ulti, tiramos el charco, tiramos todo, 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 todo. Bien, se sigue, se sigue, se sigue. La mata, la mata, la mata, la mata. Tengo flash, tengo flash, tengo flash. No hace falta. Bien, espectacular. Viendo bien. Una kill, tres asistencias. Encima tenemos el heraldo para tirar la torre de medio. Primera sangre de torre, espectacular. Bien de bien, boludo. Bien de bien. Vamos a apoyar esto para que el heraldo pegue otro cabezazo. Y vámonos. Viene Tresho, vámonos. Voy a comprar el agrietador. Ahora, de la will que te voy a dejar, el único item que podés cambiar, entre comillas, es el impulso cósmico. Suponete que tienen Soraka, que tienen un mundo, que tienen personajes con curación, cambias el impulso cósmico por un corta curación. Ahora, no tienen ni... No tienen un equipo de curación, ¿por qué otra cosa lo puedo cambiar? Supongamos que tienen mucho AP. Podés hacerte el velo de Banshee, o no me acuerdo cómo se llama. El item que da resistencia mágica, AP, y bloquea una habilidad. Supongamos que no tienen mucho AP, y tienen full team físico. Podés hacerte este item de AP que da armadura. Uy, no me sale el nombre. Que te da los fragmentos de armadura. Estoy yendo, chicos. Estoy yendo, chicos. Estoy yendo, yendo. Tira la Vex, la ulti. Yo cargo la tercera. Vamos, tiro. Daño, daño, daño. Tengo el pozo de sangre. Se muere. La agarro. Tengo flash para agarrar la Vex. Hola, Vex. ¿Cómo te va, hija? Pimba, pa' casa. Gracias. Viene bien, equipo. Viene bien. Viene bien, equipo. Bien. Esta torre. Y vuelvo lo mismo. O sea, me viste a mí ganando la línea de medio. Yo no la gané. No le gané a Vex en uno contra uno. Vos no tenés que ganar la línea. Cuando vos entras a Ranked, en ningún lado dice, bueno, yo soy medio, le tengo que romper la cabeza al otro medio y tirar torre. No. Es un juego en equipo. Es en equipo. Entonces, si yo no le gano el uno contra uno a la Vex, busco la forma de yo ganar más oro o crear un desnivel en la balanza. Que estamos parejo y parejo yo y la Vex. Bueno, roto a otra línea, ganteo y pum. Ahí genero una diferencia. Que estamos parejos. De vuelta, le empujo a la línea para que él se quede farmeando los minions y yo me escapo. Voy a hacer la visión. Vamos. Vamos que me falta poco para el impulso cósmico. El impulso cósmico con Bladivin es muy bueno porque te da mucha velocidad. Entonces, lo activás con el charquito y te escapás. Bien. Ojo, mira, 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 mira. Llego, 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 llego. Vamos, hija puta. Tiene que haber explotado la tercera yo para llevarme la kill. Bien. Me hubiera llevado una doble. Si hubiera activado la tercera, me hubiera llevado una doble. Pero como siempre, me dejo cargar al máximo. Bien, tengo el impulso cósmico. Voy a baquear. Después me comentan qué recomiendan si el top enemigo es un team o es una vaina ETC que son molestos. Volvemos a lo mismo. Si vos estás jugando top y estás contra una vaina y contra un team te dejas pullar porque vos en tu cabeza sabés que no le ganás. Porque como ellos tienen rango te van a estar pokeando. Dejas que la línea se pulle a tu favor y farmeás los minions bajo torre. Una vez que sos 4, 5 o 6 y que más o menos tenés los primeros ítems jugás vos agresivo y les ganás. Bien, bien, bien. Después hay otro que me dice colmillos subiendo video dos días seguidos. Hijo de puta, voy como 3 con este cuarto día seguido, boludo. Ojo, miren, vamos, vamos. Ayúdenle a la de carry, ayúdenle a la de carry. Buen stun, Panteón. Buen stun, Panteón. Ah, había uno que me pedía Master G. Mirá cómo le va al Master G. O sea, literalmente Panteón le mete el stun y está muerto, boludo. Master G está bueno para rangos bajos, pero en rango alto donde te saquen un stun y te focusean al Master G no haces nada, boludo. O sea, por eso que el tipo me dice día 31 pidiendo Master G. No es que vos me lo pidas, es que yo pueda piquearlo, boludo. Si en el equipo enemigo hay 5 personas con stun, no puedo piquear al Master G. Por más que te lo quiera traer, no lo puedo piquear porque voy a perder. Ojo, tengo el charco todavía. Tiro el ulti, tiro mi charco y se lo cancelo, bien. Bien, 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 bien. Lo asqueroso que está el charco este. Dios, para escaparse. Hay uno que me dice Otro youtuber hace video de 45 minutos explicando ítems de un rol. Este wey explica jugando los ítems y cómo jugar correctamente. Ojo, aguanto, aguanto, aguanto. Me calenté, me calenté un poquito, me calenté un poquito. Puedo entrar de vuelta, puedo entrar de vuelta. Vamos, vamos, vamos. Tengo flash, flash. Vamos, ojo. Aguanta, aguanta, aguanta. Me estoy calentando iniciando tan agresivo, boludo. Me estoy calentando iniciando tan agresivo. Escuchame una cosa. Cuando lleguemos a 10 miembros, te juro, si llegamos a 10 miembros, yo les hago una guía de ítems, boludo. Y les pongo ejemplos de contra quién buildear y contra quién no. Les hago una guía toda re linda. Cuando lleguemos a 10 miembros, así que tengo tiempo para descansar. Estoy preparado. Bien, ahora lo único que quiero es pullar. Bien, acá vamos a pullar esto. Ojo que viene, se me van a tirar. Vamos, tengo el charco. Me escapo tranquilamente aprovechando el impulso cósmico. Vámonos. Después, pasa que en el video de Malfay me dejaron una cantidad de comentarios, boludo. Call me buen video. Tengo una pregunta. ¿Me podrías decir qué champ le hace en counter a un set? Ya te lo dije. Un Kennen, un Renekton. Ojo, vamos. Renekton, más que nada, está bastante fácil para jugar. Contra un set. ataquen a este campeón. ataquen a este campeón. Vamos. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Lo agarro. Lo agarro yo, lo agarro yo, lo agarro yo, lo agarro yo. Hola, Korki, ¿cómo te vas? Surprise, motherfucker. Acá. Ay, Dios. Después, Carlos Morales me dice, explica una champion pool para la jungla. No precisás una champion pool. ¿Querés subir rápido a Master? Solo precisás un solo campeón. Si querés subir a Master, Panteón. Es un jungla muy rápido, muy fuerte. Pasa que tenés que gankear. No es un jungla de hiperfarmeo. Lo único que tenés que hacer es meter buenos ganks y te fedeás. Nunca está baneado. Nadie lo banea. Es super fácil. Te haces al red, subís al level 2 y gankeás automáticamente. O sea, no tiene sentido. Tiene posiblemente el gankeo más fuerte de todos los junglas porque primero te metes tú y la segunda, si te agarra con bajo... Y la primera habilidad, si te agarra bajo de vida, te mete crítico. O sea que está fuertísimo. No, lo siguiente. Ojo, se tira la Vex. Tiramos acá, daño. Está muertísima. Tengo flash. En 3, 2, 1... Salto a la pared. Vamos. Se sigue, se sigue, se sigue. Está muertísimo este. Kill para mí. Bien, 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 bien. Lo agarro, lo agarro, lo agarro. No, no lo agarro. Ataquen la torreta. Ataquen. Bien, vamos a tirar torre. Esto, la verdad, que pinta, pinta, pinta GG, ¿no? Pinta super GG, 27-7. O sea, yo voy hiper bien. Voy turbo fedeado, boludo. Literalmente voy turbo fedeado. Voy demasiado, demasiado bien en oro por minuto. Y volvemos a lo mismo. No le gané el uno contra uno a la Vex. Lo único que hice fue derrotar y ayudar al equipo, boludo. Veo los objetivos. Dragón, voy. Heraldo, voy. Vas a hacer la visión del cangrejo. Voy. Vamos. Pullamos, puyamos, puyamos. Dale, dale, dale. Peleamos, peleamos, peleamos. Pelea Malphite. Pelea Nautilus, por favor. Tengo el charco, dale. Bien, 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 bien. Torre, chicos. Torre, torre. Buena desactivación de la torre del este. Ojo, es la front low. No pasa nada. Seguimos. Vamos a ganar acá, no creo. Ojo que viene el G. Me hago charquito para evitar el daño. Bien, 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 bien. Bien, equipo. Bien, equipo. Dios, me tocó gente buena. Me tocó gente buena, boludo. Después, más comentarios. Contigo aprendo más que viendo videos de guía de objetos que me dejan más confundido que antes de entrar a verlos. Después, covers de cartón. Dice, ¿cómo? Colmidios es tan rata como yo y juega Master Duel. Sí, pero yo en Master Duel soy muy troll, boludo. Porque yo juego más los antimeta. Ojo, mierda. Mierda. Son tres, son tres, son tres. Tengo faltas mal más charco. Seguimos. Viene el equipo. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos. Lo que pega, lo que pega, lo que pega. No tiene sentido. Ojo, ojo. La mato, la mato. No, no, no. No, no, no. No te la puedo creer. No te la puedo creer, boludo. Por un pixel, boludo. Por un pixel no la maté, boludo. Por explotar la tercera habilidad antes, boludo. Si no lo hubiera explotado antes. Ay, no pasa nada igual. Así que al que comentó que le gusta Master Duel, yo juego full antimeta. Juego True Draco, Generiders, Marinesesas, Tribrigada. Todas las variaciones de Tribrigada. Magistus, Magikei. Son mazos muy antimeta. Jesús Día dice. Darius estaba planeando una estrategia que se viene jugando en Corea. Pero está. O sea, no tengo más nada que explicar, chicos. Esto está siendo una humillación tremenda. 7-1-12. Voy súper espectacular. El equipo va espectacular. O sea, el equipo enemigo no tiene nada que hacer. Esto es GG Well Play, literal. GG Well Play. Pero nada. Si estás mirando el video, la Colmi Army te necesita. Vamos, vamos que hay que llegar a 3.000 suscriptores en el canal. Vamos, vamos que hay que llegar a 10 miembros de paga en el canal. Vamos, únete. Tú haces la diferencia. Vamos. Muerto, bien. El MVP se lo va a llevar al Panteón. Es que el Panteón metió muy buenos gankeos, boludo. Fijate, o sea. Muy buenos gankeos. Yo morí. El MVP ya no es mío, pero una de ese mínimo me tengo que llevar. O sea. Bien, bien. GG Well Play. Súper easy. Súper easy. Volvemos a lo mismo. Yo no gané medio. Lo único que hice es mantuve al medio. Le empujo la línea. Roto. Me escapo. Voy a los objetivos. Y nada más. Bien. victoria. Continuar. Vamos. 12 marcas. Falta poco. La mitad casi. MVP para el Panteón. Obviamente. Vamos a darle like a todo el equipo porque jugaron todo bien. 7-1-15. Me marqué. La verdad, en cuanto a daño, solo 1000 de diferencia con el Panteón, que fue el top. Así que bastante bien. Este es el video. Yo me despido. Los quiero un montón. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Chao.